Los ganaderos de la provincia realizaron varios pronunciamientos la semana anterior. Uno de ellos era que se les otorgue la facilidad para realizar los trámites y así obtener las guías de movilización de ganado, ya que esta documentación al momento les quita tiempo e incluso dinero. La oficina de guías, lo que sea, que sea en el centro. Ya pedimos como cuatro o cinco años y hasta ahora. Ahora vea, ahora para nomás de ir a un papel les pierde el día. Uno, ¿cuánto le cuesta el día? Esta solicitud realizada por los ganaderos desde hace algunos años atrás fue atendida y luego de la socialización correspondiente se iniciará con el proceso de la emisión de guías electrónicas en donde el ganadero podrá tener la facilidad de presentar sin realizar el trámite anterior. Hoy la idea es que exista la posibilidad de que electrónicamente desde su casa, oficina, sitio de trabajo se conecten al internet y puedan obtener el descargo correspondiente y la guía necesaria para la movilización de ganado. Para la autoridad esto además facilitará el trabajo de los funcionarios de agrocalidad, ya que el mismo sistema prendería una alerta en caso de que existiera ganado no calificado para ser comercializado. Es un mecanismo para determinar la población bovina de un gato, a que hay 10 animales o 50 o mil animales y eso se va descargando conforme a las ventas que se están produciendo. Si es que ya no hay animales ahí, bueno, está bien, pero si hubiera animales, el dueño tiene que justificar por qué siguen habiendo animales a pesar de que se han descargado ya los animales vacunados. Se explicó también que el COMPAC, que es el documento que avala la producción agrícola tanto de mora como de papa en la provincia, pasará a ser competencia directa de la SENAE para así evitar adulteraciones. Aduana tiene que controlar el contrabando o supuesto contrabando en otros temas de esos dos productos agrícolas. Imágenes de José Sedeño, Miriam Enríguez, El Informativo.